Pues el tema que decidí de tratar hoy es el tema que tiene que ver con la venta del avión presidencial del PRIAN, porque así hay que decirle, el avión presidencial del PRIAN. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Me dediqué a tomar, presentar algunas fotos que evidencian. Miren, ya llamo yo el avión de la ignominia. Lo podría haber titulado el avión del despilfarro, el avión del derroche, el avión de la irresponsabilidad. Ahí están las fotos. No se nos debe de olvidar. Vean esa cama king size, esos asientos, esos baños de lujo, oficinas, recámara con caminadora, cocinetas, lujos, mármol. Una verdadera ofensa para un país con 60 millones de pobres. Verdadera ofensa. Ahí está la cama del señor Enrique Peña Nieto. Desde donde podía descansar en no sabemos qué tipo de vuelos. Ahorita lo vamos a tratar. Y bueno, pues miren, ¿de qué estamos hablando? De un avión donde la gente del PRIAN, PRI y PAN, porque el avión lo compró un gobierno federal del PAN. Vean nada más esta nota de la revista Contraste, Política y Sociedad. EPN viajando a Bali, Bali. Les aseguro que Peña Nieto no sabría seleccionar en un mapa en dónde está Bali. Y el señor se gastó dinero que no es suyo, más de 300 millones de pesos en un viaje a Bali y a Rusia. Hoy todos los que hacen escándalo de que decían que el avión no se vendió a Tayikistán, sino a Rusia. Pues hay que recordarles que Enrique Peña Nieto se gastaba 300 millones de pesos para viajar a Rusia. Miren, un boleto a Bali de la Ciudad de México pudiera costar 2 mil dólares. Un boleto de avión, 2 mil dólares. Vamos a ponerle 3 mil dólares en primera clase. Bali está en Asia. 3 mil dólares son 60 mil pesos. Pero aquí estamos hablando de 300 millones de pesos, no 60 mil. Ahora, no sé los que están aquí, Águila Fornida, Edgar Vázquez, Nelson Ramírez, que nos habla desde Tabasco. Acabo de estar en Villahermosa dando unas pláticas en la Universidad Olmeca sobre los proyectos de infraestructura de la 4T y para el Instituto Nacional de Formación Política de Morena sobre energéticos y seguridad nacional. Bueno, apuesto mil a uno los que están viendo esta transmisión que nadie sabe que fue a hacer Enrique Peña Nieto a Bali, que tenía que hacer el señor en Bali, ¿no? Pues ahí está, contentísimo. Vean los lujos, el derroche. Se gastó 270 mil pesos en alcohol durante sus viajes en el avión presidencial. Miren, ya un buen mezcal, porque aquí estamos entre compitas. Un buen mezcal. 800 pesos si uno quiere despilfarrar a lo rubí en San Luis Potosí. 800 pesitos un buen mezcal y con eso Peña Nieto tendría para ir y regresar a Bali, que le dejáramos tomar la botella a él solito 800 pesos.